hola amores aquí estoy deciros que hoy estoy súper contenta súper contenta porque facebook y youtube tienen cosas malas muy malas pero también tienen cosas estupendas buenísimas bueno pues deciros que hoy me ha llamado una amiga a la que hace muchísimo tiempo que no veo muchísimo muchísimo éramos muy amigas pero cada una se fue vivir a un sitio distinto y bueno pues hemos perdido un poco el contacto y un poco bastante entonces pues bueno resulta que buscando algo en youtube pues me ha encontrado me ha encontrado de repente un vídeo y entonces empezó a buscar mi teléfono porque mi teléfono había cambiado también y el de ella también y se puso contacto conmigo entonces he hablado hoy con ella estoy súper contenta súper contenta de haber hablado con ella un beso loli guapísima que te quiero muchísimo que te quiero mucho que tengo muchísimos recuerdos tuyos que bueno que sabes que te que te quiero mucho que te quiero mucho y que ahora que ya nos hemos vuelto a poner en contacto no perdamos el contacto está por aquí ni pero el que es muy pesado loli que es que es muy pesado hija que es muy pesado ven aquí ven aquí viene aquí no bien bueno que que miles de besitos loli el perro manda gruñidos en vez de besitos que es muy pesado que es que ha estado malito porque se hizo una herida y entonces ha estado con con campana y hoy le han quitado la campana y entonces está desquiciado desquiciado de la vida todo le parece mal y todo le parece está enfadado con el mundo un momento ya estoy aquí que es que le he tenido que regañar porque se pone muy pesado y no me deja hablar bueno pues eso que estoy súper contenta porque he vuelto a encontrar a mi amiga loli y me hace muchísima ilusión haber hablado con ella es una persona extraordinaria loli muchos besitos para ti y para toda tu familia que sabéis que os aprecio y os quiero un montón bueno pues dicho esto que además sé que a mi loli le va a gustar pues dicho esto voy a enseñaros el vídeo de hoy ya sabéis que los reyes magos nos han echado una cafetera dolce gusto a mi marido y a mí a los dos un regalito en conjunto y entonces la cafetera os voy a explicar así todo un poquito la cafetera y trae un código que te metes en la página de dolce gusto y las registras entonces con ese registro que haces de la cafetera te hacen un regalo un vale descuento de 10 euros por lo menos en la promoción de mi máquina no sé si luego eso es igual en todas o no eso no lo sé pero mi máquina había estaba esa promoción entonces yo me metí en la página de dolce gusto a mirar y todo eso a acotillar un poco a registrar la máquina y resulta que también tienen que no lo sabía que todas las cajas que ahora os enseñaré de dolce gusto dentro tienen una clave pues esa clave la metes en la página y registras esa caja de café que has comprado o sea de cápsulas que has comprado y se va acumulando como con puntos digamos así y entonces esos puntos cuando tienes x puntos pues puedes acceder a ciertos regalitos bueno pues mira está genial está fenomenal porque bueno está muy bien entonces estaba investigando pues la página y decidí pues gastar el vale de los 10 euros entonces me hice un pedido de café de dolce gusto y bueno por supuesto lo he abierto ha llegado muy bien muy bien muy bien en 48 horas lo tenía en mi casa lo hice el domingo por la tarde noche el pedido y me llegó el domingo digo el domingo perdón el martes por la mañana si mediodía bueno muy bien muy satisfecha y muy bien entonces el pedido mínimo de la página de dolce gusto son 19 con 95 me parece bueno 20 euros para redondear entonces como yo tenía el vale de descuento de los 10 euros por registrar la máquina pues tienes que pedir los 20 euros y te descuentan 10 pero como el pedido tiene que ser 20 euros o sea el gasto que tienes que hacer son 30 para que te descuente en 10 y salga un pedido de esos 20 euros me explicado bueno viene con un papel para protegerlo todo y entonces os voy a enseñar lo que yo he pedido deciros que la página está súper bien hay cosas que he descubierto que no sabía la página tiene pues todas las máquinas que tiene dolce gusto que te explica cómo son todo eso bueno tiene un blog que tiene manualidades para hacer con las cápsulas tiene recetas de cocina también para hacer con el café tiene muchas cosas tiene todas las cápsulas que ellos tienen que algunas son exclusivas online o sea tiendas no se venden tienen también un modo de reciclaje que te explican cómo se reciclan las cápsulas y qué tienes que hacer para reciclarlas entonces por ejemplo pues lo normal que habíamos casi todos casi todas porque yo las cápsulas de café como las que tenía son de nespresso siempre las he mandado a nespresso sea las he reciclado pues hay gente yo sé que hay gente que echa las cápsulas al contenedor amarillo pues no porque para echarlas en el contenedor amarillo tendríamos que abrir la cápsula quitarle el café el café iría para orgánico o para nuestras macetas eso ya lo que cada uno quiera y entonces la cápsula si iría para el contenedor amarillo bueno pues dolce gusto te da la opción a que cuando haces pedido online digas quiero que me retiren las cápsulas y entonces dolce gusto sin cobrarte nada la persona que viene a traerte el café también se lleva las cápsulas que ellos reciclan además tienen un vídeo puesto en youtube de cómo se reciclan las cápsulas que está interesante y está bien entonces bueno vamos a si tenéis dolce gusto y os metéis en la página vais a ver que tienen muchas cosas tiene promociones tiene accesorios máquina cápsulas un blog donde están las manualidades y todas esas cosas como se recicla que se hace con las cápsulas bueno está muy completita muy bien me ha gustado defecto que tarda muchísimo por lo menos en mi ordenador muchísimo muchísimo en cargar y entonces se desbloquea el ordenador ese es el único defecto que puedo ponerle que repito en mi ordenador a lo mejor en vuestros ordenadores no pasa pero en el mío pasa que el mío que ya está más viejo que la tana y que el pobre está medio estropeado bueno pues os voy a enseñar todo lo que he pedido que yo creo que ha sido una comprita muy maja he pedido esta cajita de choco chino caramel he pedido cosas que yo ya no tuviera que yo ya no hubiera comprado y sobre todo he pedido cosas que fueran exclusivas online para probarlas bueno pues he pedido esta caja de choco chino caramel a ver espérate aquí venía papel pero claro como mi nieto también ha estado aquí por aquí hurgando no sé si el papel sigue existiendo o no bueno amores si el papel sale os lo enseño de momento no lo veo bueno pues una cajita de choco chino caramel que trae 8 unidades de lo que es el choco chino y 8 unidades de leche a ver que no veo nada las letras son muy pequeñitas y yo veo menos que un topo ya lo sabéis y no no veo bueno pues he pedido esta cajita he pedido esta caja de extra cremoso capuchino intenso que también trae 8 y 8 estaba mirando si ponía en la caja cuáles eran las las exclusivas online y no me acuerdo bueno las podéis mirar vosotros he pedido esa cajita también esta si sé que era exclusiva online y edición limitada he pedido esta caja que se llama méxico esta si se queda exclusiva online a ver es una intensidad 7 a ver este no lo pone este pone intensidad tiene no este no lo pone y este tampoco lo pone bueno este que se llama méxico que es exclusivo online tiene una intensidad 7 y trae ¿cuántas cápsulas trae esto? a ver 12 12 cápsulas vale este no trae leche si no me equivoco vale también he pedido esta caja que creo que también era exclusiva me parece que esta era exclusiva que se llama flat white que trae 16 cápsulas café arábica y robusta selección esto es medio café medio esta me parece que era exclusiva de online he cogido también esta cajita que se llama mil tea o sea esta es de té té con leche esta trae 16 cápsulas o sea el café y la leche ya vienen juntos y el otro que os he enseñado también el café y la leche vienen juntos he cogido también esta que es citrus honey black tea o sea té negro con cítrico este trae 16 cápsulas este es sin leche o sea para tomar solo cítrico miel cítrico miel té negro a ver que tal está y he cogido nada el papel no lo veo qué pena nada chicas lo siento el papel no lo veo bueno he cogido esta degustación que vienen tres capsulitas esto sí que me acuerdo cuánto me ha costado esto ha costado un euro y es una promoción especial de degustación trae tres cápsulas de las tres variedades que hay de americano longo y grande intenso y entonces te ponen cada una las cápsulas que lleva y todo eso para que pruebes esta variedad de estos tres cafés que tienen ellos esta cajita ha costado un euro eso sí que lo sé las demás son cuatro no recuerdo de todas maneras voy a ver si encuentro papelito en un momento y os lo enseño he pedido también esta cajita degustación que también era un euro que son tres variedades de ristreto esta cajita que os acabo de enseñar y esto creo que solo lo hay online creo esta trae ristreto bonca ristreto barista extra crema y ristreto ardenza extra crema y esta también ha costado un euro son tres cápsulas nada más y he cogido también esta cajita que está ha sido 1.20 que son cuatro variedades de degustación también de descafeinado trae descafeinado espresso intenso descafeinado longo descafeinado con leche y cortado descafeinado y esta ha sido 1.20 segurísimo bueno pues estas tres variedades para probar me han parecido muy interesantes porque claro a veces compramos unos cafés un poco a ciegas claro porque no sabemos cómo son y luego no nos gustan entonces pues bueno me parece muy buena idea esto de poner una caja de degustación a un precio económico para que la gente pueda probar las variedades me ha parecido estupendo por lo tanto las tres cajitas de demostración que tenían o sea de degustación las he comprado si hubiera habido una de de test también la hubiera comprado bueno esto y luego he comprado las bolsas de reciclar ah sí que está el papel que ilusión a ver sí sí aquí están los precios que ahora os lo voy a leer vale os leo degustación de descafeinado como os he dicho 1,20 las 16 cápsulas de miltí 4,99 el pack de degustación de los distretos 1,00 como os he dicho el flat white de 16 cápsulas 4,99 el choco chino caramel de 16 cápsulas 4,99 el pack degustación de cafés largos 1 euro el mexicano de chiapas de 12 cápsulas 4,99 el café capuchino el café capuchino intenso de 16 cápsulas 4,99 y el citrus honey black tea de 16 cápsulas 4,99 el folleto de reciclaje 0 euros y las bolsas que ahora mismo las voy a enseñar que he pedido ¿dónde están las bolsas? aquí he pedido 5 bolsas a 5 céntimos cada una por lo tanto 25 céntimos total total de la factura han sido a ver un momento que veo aquí no vale el total de la factura el gasto de envío 0 no te cobran nada por gastos de envío y el total de la factura han sido 23,39 por lo tanto todo esto hubieran sido 33,39 pero como tenía el descuento de los 10 euros han sido 23,39 yo creo que está estupendo y las bolsas de reciclaje he pedido 5 son estas mirad aquí te pone os voy a leer lo que pone retira el primer adhesivo y pega aquí vale y enrosca hasta llegar al segundo adhesivo retira segundo adhesivo y haz pequeños pliegues hasta llegar al tercer adhesivo para que vaya bien cerrada ya casi lo tiene sigue enroscando poco a poco hasta ver el adhesivo trasero retíralo y continúa enroscando hasta plegarlo en el espacio indicado pega aquí el adhesivo trasero ves esto va así bien pegadito recicla tus cápsulas la bolsa verde Nescafé Dolce Gusto máximo 60 cápsulas o sea aquí caben 60 cápsulas de Nescafé Dolce Gusto no sobrepasar nunca la línea y te pone aquí la línea colabora con un futuro con futuro deposita la bolsa entre 30 y 60 cápsulas de Nescafé Dolce Gusto por favor drena las cápsulas antes de introducirlas o sea que las dejes un poco boca abajo porque si no todavía tienen agua y esto se pone asqueroso normal y lógico segundo paso sigue los pasos indicados en esta bolsa para que quede bien cerrada y no caiga agua solicita tercer paso solicita el servicio de recogida de tus bolsas en el próximo pedido online no tirar al contenedor amarillo por lo que os he dicho antes porque tiene café dentro gracias por ayudarnos a reciclar estas bolsas es reciclable además estás colaborando utilizando material reciclado o sea ellos con las cápsulas que nosotros les mandamos pues hacen muchas cosas estas bolsas otras cápsulas bueno te vienen ejemplos de varias cosas que se hacen con la cápsula que tú llevas yo tengo aquí yo tengo aquí a ver si soy capaz de abrir las que tengo en la mano fatal me van a hacer una una resonancia porque no no ven lo que tengo aunque me han hecho radiografías y eso entonces la mano me duele mucho entonces yo tengo aquí a ver que las cojo dos cápsulas que ya he dejado escurriendo un poco aún así todavía cae como veis ya casi no cae entonces a la bolsa y es una manera más de reciclar también podéis llevarlas a un punto en la página web ponéis vuestro código postal y os dice el punto de recogida más cercano que tenéis o sea no hace falta que sea online si no compras online podéis reciclar exactamente igual pues nada amores que más tengo que contaros del Nescafé o sea del Nescafé si del Nescafé de Olchegosto pues nada que de momento todo lo que he probado las variedades que he probado me han gustado todas muchísimo muchísimo estoy muy contenta por supuesto el Nespreso también me gusta mucho pero es otro tipo de café para los más cafeteros y ya sabéis que yo soy más de té pero bueno que de momento lo que he ido probando que lo voy probando todo me gusta mucho y me gusta bastante pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si tenéis la Dolce Gusto y os animáis a hacer pedido online ah ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé vamos a ver pues iba a decir que os lo enseñaré uy que se me cae cuando abrís la cajita de Dolce Gusto vamos a abrirla hay un código veis pues ese código se introduce en la página te pone introducir código metéis el código y os va dando puntos con lo cual está fenomenal está fenomenal porque bueno cuando acumuléis ciertos puntos pues podéis canjearlos por un regalito y está muy bien bueno amores ahora sí besitos para todos espero que os haya gustado el vídeo yo estoy de momento súper contenta con la máquina y muy contenta de que el pedido online ha llegado estupendo y creo que ha sido muy buen precio todo besitos amores chao